Creo que fue uno de los mejores partidos de nuestra vida. Estuvimos luchándolo, nos barrimos, nos partimos. Hay unas que tienen unas heridas grandes, patadas de todo, cabezazos. Pero seguimos de pie, seguimos luchando cada segundo, cada minuto. Y solo estoy muy feliz. Vamos a ir a celebrar con todo al hotel, a nuestros cuartos. Creo que no íbamos a dormir. Y lo único que puedo decir es que gracias por todo el apoyo, por vernos. Y que el Salvador somos todos. Gracias por el apoyo que nos da la directiva. El apoyo de nuestros profesores, de los coaches, de nuestras mismas jugadoras. Que nos empujamos unas a otras. Y el partido fue una de las mejores cosas que hemos vivido todas. Fue un gol que creo que todos lo celebramos. Igual que el primer gol fue la historia. La primera vez que le ganamos a Costa Rica. Y ese sentimiento fue lo más hermoso que siempre tengo cada vez que meto un gol. Y creo que todas mis compañeros le sentieron igual que a mí. Después de, justo ahorita, ya estamos empezando en Nicaragua. Vamos a volver a entrenar. Vamos a volver a darlo todo en la cancha. Vamos a partirnos otra vez. A seguir dándolo todo en cada partido. Pues solo decirles muchas gracias. Que sigan viéndonos. Que crean en nosotros. Y el Salvador somos todos. Primeramente, darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, de representar al país. Y creo que supimos atacar las indicaciones de nuestros profesores. Tanto como Prezi, Repliegue, las marcas. Y bueno, se nos dan las cosas. Y agradecida con el equipo que luchamos hasta el final. Sí, gracias a Dios, fui quien abrió el marcador. Entonces fue una jugada en conjunto. Llegué a cerrar una jugada por la banda y logré conectar. Sí, ya esto ya pasó, ya historia. Y bueno, a pensar en el próximo rival y a darle con todo. Que nos sigan apoyando y que le vamos a echar ganas hasta el final. Bueno, sí un poco sufrido, pero gracias a Dios las muchachas pudieron hacer el pressing. Que fue lo que más nos destaca a nosotros como el Salvador. Por el fútbol propositivo que tenemos. Es un rival bastante difícil, igual que Costa Rica. Esperamos en Dios las cosas se puedan también dar. Hemos visto a Nicaragua, es un equipo bastante fuerte, bastante inteligente. Pues esperamos en Dios que las cosas también nos salgan ese día. Gracias a Dios no, acabamos de hablar con el doctor. Algunas pues están un poco golpeadas, otras con un poquitito de sobrecarga. Pero para el siguiente partido van a estar en últimas condiciones.